La Policía Metropolitana de Ibagué, mediante la puesta en marcha de diferentes planes de registro y control de la mano de la seccional de inteligencia y el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, logró la importante recuperación de cinco motocicletas y cuatro automóviles, los cuales habían sido hurtados en las ciudades de Bogotá, Cali, Barranca Bermeja, así como los municipios de Envigado y Madrid en Cundinamarca, mediante las modalidades de alado, engaño y atraco. Queremos recordarle a la comunidad que la Policía Nacional cuenta con salas de identificación técnica de automotores de la seccional de investigación judicial Sijín, a las cuales la ciudadanía puede acudir para verificar de forma anterior a la compra de los vehículos si alguno de estos vehículos que pretenden comprar posee algún tipo de antecedentes. Recordamos a todos que la seguridad es un compromiso de todos. Es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.